Siguiendo en la industria automotriz, a partir del próximo mes de mayo, General Motors pondrá en preventa en México su primer auto eléctrico, se trata del modelo Chevrolet Spark EV. General Motors lanzará su primer auto eléctrico en México, el Chevrolet Spark EV, el cual tendrá un valor de $499,900 pesos. Ernesto Hernández, presidente y director general de la compañía, recordó que en 2013 lanzaron como prueba el Chevrolet Volt. El Chevrolet Spark EV estará disponible en preventa en mayo y para junio ya estará en todas las concesionarias, con una garantía de mantenimiento por 3 años o 60,000 kilómetros, mientras que la batería tiene una garantía de 8 años o 160,000 kilómetros. El vehículo opera con una batería de 21.4 kilowatts, la cual conectada a una toma de 240 volts, mediante cargador portátil, obtiene una carga completa en 7 horas, con la que se pueden recorrer 132 kilómetros, informó José Sánchez Perales. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!